hola bienvenidos de nuevo a puras plumas y hoy hay un tema interesante vamos a hablar de plumas chinas y pues vamos aquí tenemos la primer pluma que es una jinhao 51a aquí tengo otra jinhao que es la 100 o centennial que viene en esta caja una caja bastante sencilla una del otro mundo luego iríamos como a la gama premium yo diría que es una moon man que viene en una caja bastante bonita luego leeré la reseña y ya verán el modelo es una m 600s y por último tenemos otra de esta gama que es una ley no tiene nombre o no lo he encontrado pero dicen que es la celuloide y bueno por qué hablar de plumas chinas pues yo creo que los chinos últimamente han sacado plumas muy buenas la mayoría se podría decir que son copias sobre todo estas tres esta pues es una pluma más común es un diseño más común pero se arriesgan bastante porque hay unas plumas bastante locas que me gustan luego daré una reseña de otra que tengo que es con punta de cristal que no la tengo aquí y tampoco tengo una jinhao de la serie 400 que sería la más barata iría hasta acá pero de esas habrá reseña luego vamos a hablar de una por una primero esta de esta ya tengo reseña y lo que hay que mencionar es que es una copia o está inspirada en una parker 51 todas traen su convertidor de cartucho y esto es acrílico que me gusta bastante el color y ahorita que haga la prueba de escritura van a ver pero pinta bastante bien y vamos con la siguiente esta es una jinhao centennial si se dan cuenta ya tiene más detalles tiene más cositas y esta está basada en una en otra parker en una duo fold vemos aquí el punto que esto es mentira no es oro de 18 kilates el KGP sería Karat Gold Plated pero no no creo que tenga oro para una pluma tan barata se me olvidó mencionar esta cuesta de 4 a 10 dólares más o menos si la compran desde china y depende el vendedor y hay puntos distintos de esta también hay uno que es dobladito que es el el fude y esta también trae su convertidor un convertidor que tiene más detalle aquí tiene el logo de jinhao que es un carrito y también trae su convertidor ahora el problema de estos dos convertidores al menos es que si son boca universal pero no le quedan a todas las plumas que son universales como que quedan un poquito más chicos es el único problema aquí también vemos el logo vamos con la siguiente que ya es otro rango de precios esta cuesta más o menos unos 20 dólares vamos con una que es un poco más cara esta ya cuesta de 35 a 40 dólares y vemos que los detalles son más bonitos aquí no tiene el logo pero se siente un poquito mejor esta se siente que si la puedes desarmar de hecho aquí se siente un brinco y esta se siente que cuidaron más ese detalle se siente un poquito mejor tiene doble banda a diferencia de esta que tiene una banda y el material de esta creo que ya es celuloide o si es acrílico de menos es uno más denso que se siente mejor y es más grueso aquí vemos el punto es un punto Moonman y se siente muchísimo mejor al abrirla no se siente que raspa se siente muy suave y el convertidor si se siente mejorcito de hecho se siente muy parecido a un convertidor de una marca más cara aquí vemos otro detalle que dice Moonman y el barril que se puede ver un poquito transparente por el material y vamos con creo que es mi favorita de todas estas plumas de todas las chinas que he probado creo que es mi favorita esta lo único que no me gusta es que el punto sea fino pero bueno que se le puede hacer es un diseño bastante sencillo de torpedo pero aquí la resina se siente muy bien me recuerda mucho a a una pluma Sailor aquí se puede ver el botón hasta arriba de hecho esta y esta cuestan lo mismo solo que esta no viene en caja yo creo que por eso es un poquito más cara porque no están gastando en el empaque pero cuando me la dieron me regalaron este porque hubo unos problemas con el envío entonces el vendedor dijo bueno pues te mando un regalo me mando esto aquí vemos que esta es una parte de la sección porque el punto es un un bug se puede cambiar se gira y se cambia de hecho en estas tres se puede cambiar aquí tienes que comprar un punto Moonman específico y aquí creo que también es un bug o un yobo pero si los puedes cambiar nada más es girando esta sección y sale también tiene su convertidor aquí con un logo que es como una florecilla y pues funciona bastante el mejor convertidor de estas cuatro es el de este es el de la Moonman se siente mejor pero esta es la la que me gusta más se siente mejor el material les digo me recuerda mucho a Sailor y para comparar tenemos una la Mi Safari que sería si nos fuéramos en rango sería como un precio entre estas y para competir con estas tal vez mucha gente dirá que es algo injusto la comparación pero tenemos aquí una Montegrappa Elmo que también es una pluma que me gusta mucho y se parece mucho a esta por eso la elegí se parece mucho pero bueno vamos a hacer la comparación para que vean si vale la pena yo creo que vale la pena intentar una pluma china para pluma de principiante así que vamos a hacer la comparación vale pues hagamos la prueba de escritura voy a usar tinta negra tachia o tacia o taquia no sé como le llamen pero es tinta negra al fin y al cabo un envase bastante bonito y lo que voy a hacer nada más va a ser sumergir la pluma y a escribir porque llenarlas todas y luego limpiarlas es un trabajo que no quiero hacer en esta ocasión así que vamos primero con esta que es la Jin Hao la 51A y vamos a escribir este es una el papel Rodia y aquí tenemos la Jin Hao 51A y si vemos el trazo es una pluma que escribe bastante bien pero muy fino se siente un poquito como un lapicero si hacemos trazos laterales vemos que son iguales a los que van hacia abajo y si hacemos figuras 8 vemos que no tiene problemas y se siente bien para hacer una pluma muy barata se me hace una pluma muy buena la verdad es que me gusta y como les digo es un punto que no falla no es súper húmedo porque es un punto fino pero funciona bastante bien y si hacemos flexibilidad podemos ver que es un punto yo lo siento rígido pero de aquí a acá no hay muchísima diferencia la verdad es que no varía ¿por qué? porque es un punto cubierto entonces el problema del punto cubierto es que le va a quitar flexibilidad vamos con la siguiente en esa categoría sería otra Jin Hao la Centennial y la vamos a sumergir aquí y esta es una Jin Hao 100 y el punto es el de acá arriba es más o menos como un extra fino y este es un fino y vamos a ver este punto se siente más suave y vemos que los trazos laterales son muy similares a los que van hacia abajo pero si es más grueso que el de arriba si hacemos las figuras 8 vamos a ver que hay más diferencia en cuanto al de acá arriba y en cuanto a humedad es un punto húmedo este se ve más húmedo que el de acá arriba y se nota al hacer eso y de flexibilidad este al ser un punto más grande es más flexible y no está cubierto entonces vamos a hacer sin fuerza normal y con un poco de fuerza y vemos que y vemos que si hay diferencia de aquí a acá vamos con el competidor de estas que es una pluma de entrada porque esta todavía la considero de entrada ya que está casi al precio de la Mi Safari que es la más clásica y vamos a ponerle tinta esta es una la Mi Safari se puede escuchar que esta tiene un poquito más de feedback o de respuesta que la Jin Hao a pesar de que este es un punto B este se siente más como escribir con un plumón y si hacemos los trazos si vemos que son más gruesos los laterales son un poquito más delgados pero no por mucho y si hacemos las figuras 8 vemos que si es más grueso y de humedad vamos a remojar un poco después vemos que es un punto un poco más húmedo que este también porque es más grueso pero este es más rígido y podemos ver que si hay variación del primero al último pero no hay tanta variación como en estos dos bien pues vamos vamos con el siguiente rango que sería esta la Moonman M600 S el punto es fino esta ya tenía tinta por eso no le puse la otra y pues vamos a hacer la prueba lo que me sorprende de esta pluma es que no la había usado como en una semana y pinta a la primera vamos a hacer esto y vemos que los trazos laterales son muy similares y en figuras 8 este es un punto más seco porque es más fino no tan fino como el de acá pero si es más fino y si hacemos prueba de humedad no es tan húmedo pero es muy suave y va a pasar más o menos lo mismo que con la Jin Hao este se siente un poquito más rígido pero yo creo que si va a tener flexibilidad y si la acostamos y presionamos vamos a ver que si hay un rango bastante amplio la verdad y de este la tinta es una una Lamy Crystal es la rodonita vamos con nuestra penúltima pluma que es mi favorita de las chinas aquí podemos ver que el punto es un punto más pequeño y es un poquito más rasposo porque es casi un extra fino aquí dice que es fino pero es un fino asiático así que esta es la L-I-Y el nombre les digo que no no lo tiene y vamos a hacer el punto es fino que yo lo pondría más bien en la categoría de extra fino al igual que la Jin Hao y vamos a hacer esto pueden ver que si es un punto muy finito se siente más fino que esta pero no es tan rasposo este siente igual como un plumón vamos a hacer los trazos son muy similares figuras 8 ningún problema y vamos a hacer la humedad y es un poco húmedo vamos a hacer cuanta flexibilidad tiene sin fuerza un poco acostándola y poniendo presión y tiene un rango pequeño pero tiene rango a diferencia de la Jin Hao vamos con la última pluma solamente para comparar ya que estas yo las tomo que son un rango premium de las plumas chinas vámonos con una pluma que se podría decir que es premium aunque es de las más baratas de la premium de menos de Montegrapa es de las más baratas es una Montegrapa Elmo una pluma que me gusta la verdad es que me gusta mucho tengo una parola también pero la parola no me gusta tanto esta me gusta más esta es la esta es la más suave de todas Monte Grapa Elmo tal vez tengo que sumergir la más la pluma sumergir la punta Montegrapa Elmo el punto es medio y vemos que pinta muy bien sin problemas se cayó una gota acá arriba voy a hacer la prueba de dibujar los gatos y es muy similar el trazo hacia abajo que hacia los lados hacia el otro lado también figura 8 esta pluma simplemente se desliza como si estuviera sobre hielo y creo que es el punto más grueso hasta ahora incluso más grueso que el grueso del AMI ahorita lo comparamos y vamos a hacer humedad hay que echar un poquito más de tinta para hacer bien la prueba de humedad y este punto sé que es húmedo se nota que es húmedo y ahora algo que hay que tomar en cuenta es que lo que me ha pasado con los puntos de Montegrape es que son suaves así que no le voy a poner tanta presión primero sin presión presión normal de escritura luego la voy a acostar vamos a presionar un poco vemos que el rango no es tan grande como el de la Jin Hao o el de la AMI yo elegiría una pluma china sobre una AMI Safari por ejemplo para iniciar pues yo creo que si es una Jin Hao 100 si me la pensaría lo que tiene el AMI Safari es que le puedes cambiar los puntos muy fácil puedes comprar otra AMI Safari y cambiar los colores si quieres hacer combinaciones incluso estas piezas se las puedes cambiar y es muy fácil de conseguir pero la Jin Hao 100 por el precio yo creo que la calidad de precio es insuperable e incluso si pones unos 5 dólares más puede que hasta te compres una de estas y la verdad es que se siente de mejor calidad esta que esta así que pues eso es todo gracias 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 Gracias.